Me montan en el jesquí. No, todo, fíjate. Cuando se monta el sofado, gente, cuando se monta el tercero. Se vira. Se viró, oye. Mira, un anillón, papi, porque me taparon la cara. Y a la vez que caigo pa'l agua, ya me empiezo a bojar, papi. Yo vi cuando el anillo se cae y todo, pero no iba a coger yo el anillo. Se me estaba bojando, papi. ¡Ey! 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 ¡Anthony! ¿Ya? ¿De Primera y Pata? ¿Ya? ¿Lo saltamos al principio? Ya, matamos la acción. No, porque en el otro audio, el bebé se toque de Joniel y todo el mundo se vio como diciendo, mire, ¿y eso? Pero ya fue un lazo y shup, shup, shup. Mira, estás en lo más bonito. Gracias, papá. Chuli. Chuli Baby. Hoy tengo una pinta de vendedor de carro. No, eres... No, no sé, eres. Hombre, no te jombas. Hombre, te lo tengo en buenos precios. Si me llevas alguna gente, te puedo dar un bono de 250 dólares. Ah, eso está bien. Andy, tu mejor opción. Lo más gracias es que le estoy dando chucho con la ropa. Pero mire la pinta. Pero mira, le voy a hacer el cuento. Andy tiene puesto un pantalón de pre. Eso todo el mundo lo sabe. No existe. Pero de momento yo tenía puesto el shirt de gimnasio, que es el más caliente mío, que es uno blanco. Y le dije, Andy, me hace falta un pantalón. Pero tú sabes, ando chiquitico. Bajito. Bajito. Chiquitico. Y mi chiquitica. Mi chiquitica. Y mira lo que me dio de hacer el pantalón del príncipe con todos los desiguales. ¿Qué conste? Ah, por eso decía, hacer es que todos están apretados. A ver eso de Andy. Que conste, que conste, que conste, que ese pantalón es pescador. A mí me queda pescador. Rebolito. Si a mí me queda pescador, yo dije, papá, a este le debe quedar como una talla de chompeta. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes quién le queda esto pintado? A José el enano. A José el chico bombón hacer esa talla tuya. ¿Este tú es que la dijiste? No. Ok. Espera, espera, espera. Espera, espera. Andy en la entrevista de José dice, bueno, hoy tenemos a José más conocido como José el enano. Es que pensé que le decían así, hermano. Tú me dijo, tócamela con la mano. Tócamela con la mano. Mira, cuéntame cómo estuvo tu fin hacer. Mi hermano estuve, este fin que pasó estuve con mi familia en Cuba. Anda. Podría ver a los puros, siempre ver a los puros y a la familia es como una intención de energía, pero brutal, brother. Y bueno, tengo la posibilidad y la aproveché. Estuve con ellos ahí, brother, la comida de la pura. Espera, lo que más me molesta es que tú te vayas para Cuba. Gracias. Gracias, mi mamá y el mío. Te quiero. Coño, para eso estamos. Mira, los avanzos que hace tu mamá, brother. Qué bolas. Mira, yo soy tan HP. Yo soy tan HP. Yo, como estoy en Cuba, yo no tengo ni línea ni nada de eso. Y yo me conecto a internet esporádicamente. Y lo que hago, me meto en el chat de nosotros y le mando fotos de la comida que me hace la pura. Mi hermano, mira, la pura. No es porque sea mi pura, yo sé que todo el mundo dice lo mismo, pero la comida de mi madre es otra talla. Tranquila. Venga acá. Otra, 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 otra talla. Eso viene. ¿Tienes alguna crush allá en Cuba que vas a...? ¿Qué besos míos? Pero que no estomera. Que no tenga rinoplastia ni briplastia. No tiene nada. Sucedieron cosas, sucedieron cosas. Brother, los avanzos la pura a la tiza. Eso va a juicio. Mira, yo fui a Billy a Chicago. También hablando de pura fiesta este sábado. Fui con mi novia a presentarla a mi mamá. ¡Anthony! Y bueno, y a conocer también Chicago que yo no había ido, es decir, con Laura. Sí, pero ¿te sabes una historia que yo me sé? No, porque me la sé yo, porque tú no te la sé, porque tú estabas durmiendo. ¿Cuál? Cuenta. La novia pone una historia. Y yo le dije, anda Chicago, qué rico. Y me dice, este chiquito no se le anda. Y le dije, échale agua en la cara. Gracias, fui yo. Por eso fue que Laura me echó agua en la cara y decía, mi hija. Era, lejándate, lejándate. Dicen mis muchachitos. Por ahí está el video, vamos a poner el video. Es que fui, y entonces fuimos a... Voy a poner el video por aquí, a esto de volar. Yo, mi hermano, que experiencia más rica. Yo vi, yo vi más o menos ahí lo que pude ver más o menos. De hecho, voy a sacarlo en un blog, porque, papá, es una experiencia que... Todo el mundo está haciendo volar. Sí, todo el mundo, deberías. Es que lo mío no voy a hacer de... Ya me están robando ya amistad. ¿Tuviste eso? Bueno, volviendo al tema de eso. Eh, invitamos a mi hermano a comer. Eh, estuve con mi mamá, tiempo con mi mamá. Y conocimos la ciudad. Una ciudad súper bonita. Es como Nueva York. ¿Sí? Y yo que siempre ando en Nueva York, hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy ando en California. Es por ti. Tranquila. El Billy no fue nada. Eso es un puló. Pronto a la merch. Eh. Vamos a dejarte aquí unos adelantos. Miren esto. ¡Gum! Llegatelo. Eso es unas cositas que vienen pronto porque ya estamos trabajando en base a eso. Y bueno, eh, nada, una ciudad súper bonita, te decía, súper limpia. Eh, y un poco, yo diría, brother, que Nueva York es como más activa que Chicago. Bueno. O sea, también Nueva York es la capital del mundo, evidentemente. Pero, o sea, Chicago a las de la mañana no había nada que hacer. Era, era, fue, era como el Ñuy ahora. Camina, 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 vamos para la casa. O sea, fue una cosa así. ¿Y tú, Billy? El fin de semana. Bueno, yo. Nos extrañaste. Yo, no, no. Pero yo a ti sí te extrañé. Yo los extrañé mucho, pero sí los extrañé, sí los extrañé, se los dije, se los dije. Eh, pero estuve en el concierto de Bututi. Ah. Coño, verdad. Sí, sí, sí. Que nosotros leímos y dijimos, no, nos vamos en el concierto de Bututi, no va a poder estar. Bututi, yo le digo, tranquilo, que siempre Boca va a estar presente. Uno, dos, tres, pero siempre vamos a estar ahí. Ache, 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 ache. Fuimos darle apoyo a Bututi. Mi hermano, súper excelente ese concierto. Sí. Domingo de Osordao. Eh, estoy de lástima. Estaba hecho felicidades por el montaje que le metieron. Mi hermano. Sí. Hicieron un Dale Bututi. Pero no, Dale Bututi estuvo grande. Mi hermano es descomunal, descomunal, descomunal. Eh, concierto fue un show. ¿Te acuerdas que él aquí habló? Sí. Haciendo una cosa diferente. Sí. Sí, goza. Sí, hubo fuego. Hubo fuego. Y me mandaste una historia con Osniel, con el Kimi. No, 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 no. Imagínate tú. Ah, estaba Osniel, estaba muchísimos artistas. Randy. Eh. Se usó. Sí, sí, sí. Había muchísimos artistas. Y, nada, con Osniel, tú sabes, porque tú estabas, José, empezamos a llamarte. Tú estabas en Chicago. Dice, me gusta que te tengan sin coger el teléfono. Así te viene. Así te viene. Sin coger el teléfono, no lo dejaba. Y, entonces, después te mandamos una pila de historias. Y la noche se enredó. Y, bien, pero bien. El fin de semana, tranquilo. Los extrañé. Porque dije, si mis chiquiticos no es lo mismo salir. Porque no decía. ¿Cuál chiquitico? Mis chiquiticos. Ah. Tengo catarros. Esto era la moda. ¿Cómo Bobby? ¿Cómo Bobby? ¿Cómo Bobby? Mira. Antes de presentar al invitado. Brother, ayer fue al karaoke. Cuba Audin Junior. Cuba Audin Junior. La serie. Y, de momento, yo, ¿sabes? Yo no lo conocí. Porque yo dije, ¿y ahora? ¿Quién es que todo el mundo saca los celulares y lo graba? Échale fotos, échale. Pon un video ahí. Pon pa' que vean. Y cuando yo veo que todo el mundo saca celulares. ¿Quién es? Y lo veo como un poco más avejentado. Y dije, hey. Este viejito allá. Y, después, vi cosas. Lo busqué en Google pa' ponerlo en las historias. Y dije, papi, el tipo es un personaje. Claro. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Y, entonces, lo que me maravilla es que, por ejemplo, las páginas. Por ejemplo, Paula... No diga el nombre de páginas. No, no, no. Paula me tira pa' la piscina. Se me mueve el celular y ponen, Paula me hizo la tumba de Carnoto pa' la piscina. Y yo digo, ¿y eso es una noticia? Una noticia. O, qué sé, hoy hago una historia en Instagram. Y fui al concierto de Garogí. Me acordé de mi abuela. Carnoto recuerda a su abuela el concierto de Garogí. Papá, te lo juro, mi madre. Y yo digo, nada, esto es joder. Y entonces va un actor famoso. Mano, estoy hablando de primera línea de Hollywood. Eso es un salvaje. Estoy hablando de peliculones en los que ha estado. ¿Por qué se llama Cuba, él? Yo se lo estaba diciendo a José. Su nombre, Cuba Odi Jr., viene de Cuba. O sea, el papá es de... Déjame, lo tengo así. El papá es de Barbados. Ok. Y en el año 1936 emigra a Cuba y conoce una cubana, se enamora y no especifica donde encontré la noticia por qué asesina a esa mujer. ¿Él mató a la mujer? No, no, no. ¿Por qué la asesinan? La mujer en Cuba asesina a la mujer, que fue su gran amor. Y él, sobre su tumba, jura que su primer hijo se va a llamar Cuba. Porque fue un amor idílico en Cuba. Entonces, él emigra después a Nueva York. En Nueva York se casa y su primer hijo, hola. Su primer hijo le pone Cuba. Pero por el amor tan grande que tiene ese hombre, tenía más fallecido por la tierra que nos vio nacer. O sea, Cuba Odi Jr. comparte ese amor. Coño, qué bonito de hacer. Sí, sí, sí. Y lo tuviste a ver en el karaoke. Yo no pude porque tengo fiebre, tú, güey. Yo no estuve tampoco. ¿No? No. ¿Cómo te sentiste? Without us. No, déjame decirte que él se sintió... Sí. Él se sintió mal. Porque no estaba... Yo, Omar, no me sentí. Ah, no. Yo los extrañé, pero Omar no me sentí. Bueno, no me sentí. Mira, otra cosa que quiero hablar, cambiando el temita, Pipo. Es que, Roe, la noticia que leí esta semana de que un tipo en un avión en Atlanta fue. Iba a Atlanta para Europa, creo. ¿Era verdad, Roe? No, sí. Porque vi el video. Sí, sí, sí. Escuchen esto. Un tipo que fue... Es decir, iba a Atlanta para Europa. Wow. Y se fue en mierda en diarrea, serio. Se hizo gaga fula y cagó todo el pasillo del avión. Oh. Fue el pasillo. Sí. Y el piloto dijo, tenemos una situación. Necesitamos virar. Malo atrás. Porque hay tremenda pesta. Porque todos los pasajeros se están cagando porque hay tremenda pesta de mierda. Y el vuelo viró para atrás, mamá. Malo atrás. El piloto consideró eso como una de esos... Hazard. ¿Cómo se dice Hazard? Ay. ¿Cómo se dice Hazard en español? ¿Cómo se dice Hazard en español, por favor? Excited, Hazard, Hyper. ¿Cómo se dice? I'm American citizen. ¿Sanitizer? No, ya te digo, ya te digo. Con la perra pinta de pere que tiene arriba. Peligro. ¿Qué? Una situación de peligro. Papi, ¿tú no sabes decir peligro? ¿Tú fuiste a buscar eso de verdad? No, pero yo no conozco Hazard como peligro. Y el tipo no. Y el tipo no. Y el tipo viró para atrás. Otra cosa que vi que me impresionó esta semana fue el hecho de que la mujer más respetada de Instagram es la mujer de Messi. Yo lo vi igual. Altonela. Yo lo vi igual hacer. Es súper cómico porque la gente... Tiene 15,000 comentarios. La gente no le hace un comentario... Sensista. Sensista de nada. Ni nada, papá. Al contrario. Todo el mundo lo que le pone es, por ejemplo, le iba a dar like, pero me acordé que es la mujer del copy. Ajá, ajá. Es como que... Un respetón. Un respetón. Un respetón. Súper loco. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Porque vemos otra mujer y le podemos dar like, pero no es la mujer de alguien que... De un tipo que tú admiras. Claro. Entonces Messi es un tipo que mucha gente lo tiene como su ídolo, me incluyo. Eh... Que me equivoqué en el episodio de... De las crush. Karolgino es Messi, mi crush. Ajá, ajá, ajá. Mira, dijiste la gente que está detrás de cámara y hicieron así muy paldadito así. Ajá, 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 ajá. Ha llegado el momento de recibir. Recétalo a... ¡Wow! ¡Popi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, cuánto canta! ¡Cuánto canta! ¡Cuánto canta! ¡Cuánto canta! ¡Que la haría se joroe! ¡Eso! ¿Qué onda? Pero que nunca se parta. Ahí, ahí. Oye, ponte cómodo, Poppy. Si vos pate. Ponte cómodo, a más. Poppy, tú has cogido un flowcito aquí, brother. Cere, me guarda la barba. Poppy. ¿Qué me estás queriendo decir? Me ha cogido un flowcito. ¡Te ha cambiado la imagen! ¡A todos! ¡A todos! ¡Sí! ¡Sí! Pero me guarda la barba, Cere. Me guarda la barba. Estoy dejando que crezca porque fue unos granitos que me salieron y ya. ¿Qué tal? Mira, brother. Poppy tenía esos dientes. Poppy, ¿tú tenías esos dientes en candela? Teníamos. ¡Ey! 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 Pero, papá, viste el cambio que da esta vaina. Claro. ¡Que te cambia la cara! Ya, mío, de momento... Es de cuántos seguidores que uno mete un diseño. Creo que es después de los 100k, o si eres artista, te lo rebajan. Vale. Y después de los 15. ¡Wow! ¡Está bien, dale! ¡Wow, Poppy! ¡Oh, Poppy! Poppy, cuéntame, brother. ¿Cómo te lleva la vida aquí cuando llegaste? ¿Qué te impresionó? Cere, lo que me ha impresionado a mí aquí es los aviones, así que... ¿Sabe que es uno para los...? ¿Cinco minutos? Sí. ¡Fum, fum, fum! Y las señoras mayores manejando. ¡Oh, mi hermano! Yo tengo un socio que lleva muchos años aquí manejando, que ya más o menos le voy cogiendo el coño, pero desde que tuvo un carrito así lejos, él dice, eso es una vieja. Claro, se sabe. Y el hermano, no falla. ¿Tú las ves así pobrecitas? ¡Jajaja! 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 El Joe, Maneja leito. ¡Jajaja! A Joe le hicimos buena broma, hoy... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te quemaron, Joe. Esta gente, poniendo en contesta a la gente que no lo vio, el Joe había llegado y estaba abriendo la puerta de afuera y Bobby Raymelo empezaron... ¡Pi, pi, pi! ¡Oa! ¡Apúrate! Y el Joe salió así como, ¿Cómo no te digo? ¿Cómo no te digo? ¿Cómo no te digo? ¿Cómo no te digo? Ok. El Joe alocando, ya por favor, ya por favor, ya por favor. A mí me impresionan igual los aviones, porque en Cuba cuando yo hacía los videos, lo que me molestaba eran los preoneros. Yo estaba haciendo un video, el aguacate, y aquí lo que molesta es el avión. Deja que pase, deje que pase. Es verdad. Y pasa enseguida, ¿viste? No, aquí, sacho. No, aquí eso es locura, locura. Mira, tú sabes quién nos surtió para esta entrevista, ¿no? Me imagino. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? La Rata. Esa es la Rata. ¿Tú sabes que la gente piensa, o pensaba que tú y Hurón... Yo lo pensaba. ¿Eran hermanos? Es que eran hermanos. Sí, Hurón. Hace una pesada de tú. A ti. Fíjate, que cuando se lo dijimos Hurón, es Dios. Hurón, Dios. No, eso era hasta justo el es más feo. ¿Eh? Estás bien sincero, ¿Quién es el más feo? No, mira. Ahora mismo, Hurón. Ahora mismo. Fíjate, fíjate. Fíjate si Hurón lo dijo. Hurón lo dijo, dice Hurón. Hacerle, ahora Bobby, porque se ha tirado a los dientes. Sí, buscando esa excusa para defenderse, muchachos, imagino. Hacerle un video el proceso creativo tuyo, a la hora de hacer canciones, tú no escribes. No. O sea, tú llegas y le cantas y le sueltas cosas. porque yo siento como que es lo mismo, ¿sabes? ¿Para qué vas a escribir si ya lo puedes escribir? No, es que a mí se me hace difícil escribir canciones, cualquier cosa. De entrada, uno no dice, no sabes ni escribir ni ver. No, sí sé, pero se me hace difícil. Escribo lento, leo lento. ¿Sí? Sí, y para estar el fajado ahí, lo que se me ocurre aquí, lo digo y lo veo más fácil. ¿Y lo sueltas? Claro. ¿Tú sabes quién tiene ese proceso creativo? JC. ¿Y Lee Wayne? JC, todos los que lo conocen, nunca lo vi, nunca lo vi escribiendo, nunca. Igual que Lee Wayne. Lee Wayne, él dice que, él a veces no se acuerda de sus canciones, él después que las graba, la gente se las copia para los conciertos de poder guiarse porque él no sabe lo que él está ahí, él está ahí, pa, 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 pero él no sabe. ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó Raymer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Representate a la gente que no lo ve, se representan. Hay canciones que a mí se me olvidan normal. ¿Se te olvidan? Yo tengo canciones ahora mismo en la máquina que yo no sé ni que las tengo. ¿Y a la hora de cantarlas en un concierto, ¿verdad? No, porque ya se hacían los conciertos. Se pegaron y ya es como que... Pero hay canciones que yo tengo grabadas así, yo todos los días, casi todos los días. ¿Las pautas, por ejemplo? Sí, las pautas hay... Yo nomás me sé casi enteras las tres. ¿Las tres? Que fue la que más se pegó. Las demás no me las sé enteras. ¿No te las sabes enteras? No. ¿Y a la hora, si te la piden en un concierto o algo así, te tienes que aprendértela? No, si me la piden en un concierto... A ver, se forma la tremenda candela, porque... La tres sí, pero la sola no. Un concierto del Laurel que Raimel está en el Laurel y que te está llamando y Raimel llamaba a Urón. Pero y Bobby... Echa el cuento, echa el cuento, echa el cuento. Porque teníamos concertos en Laurel y en Laurel se hacían dos shows en uno, ¿sabes? Uno que era en el agua y otra tarima afuera. Y yo estaba en la casa con Angelito y Urón y Chan, que el productor me... Y fue el día que grabamos Cómo lo lograste el tema que yo tengo en Coño Mil y hice otra. Estábamos grabando y tomando y nos pusimos la carga cuando me pongo a grabar y a tomar, Raimel y Saber, que conmigo no cuenta. Y empezamos a grabar y cuando nos dimos vuelta, wey, hay que ir a cantar. Cuando salimos en el carro, Angelito, mi hermano, estaba ponchado. Y Raimel llamando y diciendo, si no está aquí van a suspender el primer concierto. Carro ponchado, Angelito cambiando bomba y Raimel llamando. Y Urón le dice, tío, tío, ya estamos en camino, ya estamos 10 minutos y Raimel, pon la cámara. Y Urón bajaba el teléfono. Pero no sabía. Urón bajaba el teléfono y me decía, me está diciendo que ponga la cámara y yo le decía, cueca, cueca, cueca. Y tú mismo arreglaste el carro. No, Angelito lo cambió, pero ni vendió. A perro. El cosete mío nunca había cambiado a la gomuncar. Y en 5 minutos hizo así, lo cambió rapidísimo. Y hasta el show, ese día estaba en el sombra, ese día me caí tres veces para el agua. Tres veces para el agua me caí. ¿En el medio el concierto, no? Porque el concierto era un, ¿sabes? Había un show, una parte del show que venía los seguridad, me secuestraban, como eran unos en el agua y otros ahí, y me llevaban en un jet ski, mi hermano. Me montan en el jet ski, no, cuando se monta, esto es para dos gente, cuando se monta el tercero. Se vira. Se viró el jet ski. Mira, un anillón para mí porque me taparon la cara y a la vez que caigo para el agua, ya me empezó a bajar papi. Yo vi cuando el anillo se cae y todo, pero me iba a coger yo el anillo. Se me estaba bajando papi. Me quité eso. Ah, me subo. Menos mal. De hecho, mira, yo no uso casoncilles. Mira. y ese día me lo puse. Por suerte. Cada vez que me subí en el jet ski, se me bajaba el short. ¿Tú te imaginas que no tuviese puesto casas así? Viral. Es verdad que tú eres el artista casado que más, que poco tiempo aduro. Que yo sepa, cuenta la leyenda que Bobby se casó y a los siete, siete, ocho días se separó de la esposa. Hay alguien que a los cinco. Yo no he hablado. ¿Qué salta? ¿Por qué? Yo no he hablado. Cuenta, cuenta, cuenta. Yo no he hablado. No va a ser una relación que tuve y me casé y no ha funcionado y a los ocho días. ¿Ocho días? ¿Y cuánto duró la tuve? No, que quince papi. Si tú duraste quince, dure veinte. ¿Por qué dura más que tú? ¿Quién duró más? No. Esta conversación está súper. ¿No hiciste? Yo duré quince, yo duré catorce. Pero tú sabes por qué yo creo que fue eso, Bobby? Por el traje que tú te tiraste ese día para la boca. O por el que se puso Hurón. Hurón no se iba a casar ni nadie andaba con traje. Dime las cinco personas más importantes de tu vida. ¿Las cinco? Mi hijo, mi hermana. Tu hijo que tiene dos años. Tres. Tres. Mi hijo, mi hermana, mi mamá que no está. Tu mamá fallecida. Sí. Raimel y Hurón, no sé. Ah, muy importante. Hurón, bro. No puede estar interrumpiendo aquí. Mira, tu mamá fue una persona importante para tu carrera musical. ¿Te impulsó? Yo canto gracias a eso, a mi mamá, porque mi mamá era la que siempre estaba en el dúo que yo tenía, Pop y la Moja. ¿Pop y la Moja? Era Pop y la Moja y estaba TNT también que era el DJ. Ok. Mi mamá siempre había un video y ella era la que buscaba la ropa para los tres iguales, esto, lo otro. ¿Tu mamá? Estaba enferma en el hospital mal y nosotros suspendí el concierto y ella decía no, no, tienen que ir a cantar. Yo todo eso es gracias a eso. ¿Cuál es tu nombre, Acero? Porque tú... Jason. 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 Pues la gente te conoce siempre por Pop y tú. ¿Tú has tenido otro nombre antes de Wow, Bobby? No, Poppy me dicen de niñito antes de cantar y todo. ¿Era Pop y la Moja y después fue Wow, Poppy? Ok. Entonces, ¿tú siempre has sido mala cabeza de niño? Más o menos. El curón me contaba que tú no pagas los carros. Ah, ¿no? Tampoco. Tampoco. Que tú te montabas los carros y que ya hacían uno, dos y tres. Sí, porque como te digo, no teníamos dinero, ¿sabes? Y papi, a la vez que nosotros no estábamos por el reparto todavía no había explotado. Nosotros no estábamos pegados ni ver dios, pero nosotros por la gente en las calles, las guaguas. La gente nos conocía, papi, ¿sabes? Y yo decía, las guaguas, ni muertos. Y el primer viaje que me metí así sin pagar fue la moda. Me dijo, ven para acá que vamos a cantar en el parque de la policía que resolví para cantar. ¿Qué eso es? ¿En dónde? En Luyanó. En Luyanó. Yo fui caminando desde Cubichacón en casa del Cragua, el amigo mío, hasta el parque de la policía, papi, caminando. Cuando llegamos al parque de la policía salió la moda y dice, no, vamos echando, si esto se va a acabar. Le dije, ¿qué? ¿Qué? Tú estás loco. Pero si esto se va a acabar ya. Cuando salí para atrás y yo cogele un carro, salíme un carro y en la esquina así de por mi casa y es así. Fue. A partir de ese día dije, nunca coge una guagua, papi. La cogí con eso. Dice, Surón, que una vez te cogieron. Se calentó un carro una vez, Se te calentó un carro. Cuento. Pero no, para que tú veas la tarde, ese día, no. Ese día pagué a hacer. ¿Amagaste? Pagué y todo. Ah, pagaste. Eso era cuando cuando veo la bienvenida Harrison en el Johnny. Ok. Que Harrison había venido para acá, para Estados Unidos y viró para Cuba, pero yo no tallaba con Harrison. Y hay un amigo mío que es difunto, el Duany, que empezó a embullarme que en ese tiempo el hermano de Pop y la Moja era el Puma. Ok. Y el Puma era el que tenía que ver con el Johnny. Él llamó para irnos una mesa, una botella, no sé qué más. Y me enredó y fuimos para allá y oí el solito. Pero el Puma lo que nos puso fue un habanaclubo eso de los gordones. Ok. Con cola. Y yo el cosete pido se estaba porque no estaba a cojar eso y yo no podía pararnos a ir a cojar eso. Y hoy el Toma, que Toma, que Toma, que Toma. Mi hermano, cuando salimos ahí yo no sabía si yo lo llevaba a él o él me llevaba. Salimos, el carro nos deja quemados. Ese día el carro nos dejó quemados. Tuvimos que salir para la calzada a buscarle un carro. Cogimos un carrito que había una pila de gente. Un dólar para la gana. Vale, está bien. Se monta él al lado de Chofel y yo me monto al otro lado. Se viene el chamangos atrás. Cuando llegaron al B ahí al bulevar se bajan todos esos chamangos. Ahí fue donde levanté la cabeza. Se bajaron todos los chamangos. Bajé la cabeza y vine para el Parque Curita. Cuando ve al Parque Curita que me baja le doy 50 pesos al tipo el dólar mío es del cosete mío. Y le quita la borra del cosete mío. Y le dice, no, y los que faltan. Le digo, ¿qué falta aquí? No, todos los que se bajaron yo no conozco a esa gente. No, empezamos a bajarnos con esos tipos. ¿De cómo? Vino uno que no tenía nada que... y me dio un clase de batazo por aquí que me quitó la borrachera. Ya fui para la casa y vine y... ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte? No te creo. El otro día me dio fiebre y todo el batazo. Todo esto aquí morado así. Sí. Hay unos cuentos, Urón tiene una pila de cuentos que yo... ¿De carro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? No, no, no. ¿Qué pasó? Hay más cuentos. ¿Qué pasó en el videoclip? Coño Mil de la tijera. Puede ser, ¿no? Era ese, ¿no? Estaba chatiendo por WhatsApp con una muchacha. Y me dijiste... No, ven para el video. Ese cuento está duro. Ay, me puse bien. Que la pasan bien. Que la pasan bien. Yo ese día me pasé. Porque... Porque, por suerte... Nosotros habíamos salido. Ya. Habíamos salido y... Yo había visto a una muchachita días antes. Pero no la había visto en plan de nada. No, sí, no. Mira esta talla. Yo la conocí y todo. Luego que cuando me da el número... Yo para el video del otro día y... Pensé que era un nombre y era otro. Y empecé a escribir un nombre ahí que era el serie y de dónde salió. Se confundió de contacto. Y empecé a escribirle. Pero la otra muchachita estaba metida en un canal de serie. Pero cuando empecé a escribirle a todo un video... Bueno, dije, esos son unos pollo mil. ¿Cómo la? Porque ya le mando una foto. Estos aquí con yo mil. Así voy para allá mándame el carro y no sé qué más. Le mandaste un carro y todo. Le digo, Rolón, cuando venga fulana recógenla ahí. Y yo me decía, ¿ah, está bien? Muchachos, Rolón, de que entre Rolón por la puerta para esto. Él dice Rolón que él iba adelante. Él iba adelante. De que entre y me dice, deja que tú veas a quién tú trajiste. Bien malo, cuando entró se por la puerta y me quedó así. Y yo le escribí adelante a ver si era de la misma. Oye, yo le puse, oye, y ella, dime papi, que vas. No, aparte, que viste Rolón que se sentó al lado de Poppy haciendo la mujer de Poppy y se ubicaba. Y entonces decía, que Rolón le decía, oye, el Poppy le decía, dile que esto se demora, que esto es para largo para que se vaya. Y Rolón le decía, ¿Quién era el director del video? Eh, Felo. ¿Qué? Ale. No, fue Felo, Freilun. Leandro. Ah, fue Leandro. Leandro Escalona. Y dice que Rolón le decía, ¿cuánto le quedas, viva? ¿Ya? ¿Un poquitico? Ah, no, chicos, si esto te lo quedas, se va. Poppy, ¿qué edad tenías tú cuando tu mamá falleció? 21. 21. ¿Quién te crió? Evidentemente tu mamá, ¿no? Mamá. ¿Tu abuela? Mi abuela falleció cuando era niñito. Cuando tú eras niña. Ya cuando yo perdí a mi mamá, ya a partir de ese momento, solo. 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 ¿Y tu niño ahora? Mi niño ahora a tres años. ¿Cómo tú manejas las situaciones, digamos que, tentativas? ¿En cuanto a la pava? En esta industria que es la música, como por ejemplo, que se o las mujeres. O sea, ¿cómo tú sabes si están contigo porque tú lees 4 o si están contigo porque tú eres wow popi? No sé si... Ahí no tengo fallos. ¿No? Ahí no fallo. Porque eres fino con eso. ¿Eh? Que si... ¿Tienes un filtro con eso? ¿Sabes? Es decir, cuando... Con fama y cuando es por la moja y por... Claro, papá. ¿Se nota? Yo lo sé. Yo no sé esas cosas. Sí, sí. Sí. Echa, 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 Instagram. ¿Tú sabes que Instagram es? Sí, como que... La inflazón. Ya, serio, en Instagram tú veías eso, era el... Karo G. Era Karo G. Agúdicate contra la tipa de vos. Un gordo. Ya, pero... Con un pici. Con un pici aquí, mira. Con un pici aquí. Aquí arriba. Pero la barra es de barra larga. Los pici... Los pici de barra larga con colito. Arriba, mira. Tú sabes los casquitos que le quedan a las hevas de la suya, así, de la pintura. ¡Hala diga! Pero uno entera estos casquitos y fumando a Chau, papá. Eso de que entró para dentro, ya a todo el mundo se le quedó mirando y uno va a ir. Esta no va a atacar. ¿Cómo es? Y uno miraba con una garita así y me dice, yo, ¿qué va a hacer? ¿Ya que iba a hacer? Sí. Iba a hacer, a esa hora. Y ahí todo el mundo sabía a lo que había ido de ella. Así era como ustedes, como ustedes también, porque creo que la pregunta también va para nosotros. A mí me pasó con una muchacha una vez. Ok. Que ya la conocí igual por las redes, no sé qué. Y la foto, yo decía, yo, bro, ven, qué bien se ve. Y no sé qué. Y la fui a conocer. ¿Fuiste tú? Fui yo. Me marqué yo. Caminando, además. Me voy a hacer caminando. Y cuando bebé, dije, yo. Tú no eras la que yo estaba mirando. Y ya estaba ahí. Ya con él me lo dijo todo. Ya estaba ahí. Ya nos conocimos. Eso le pasó a un camino mío con el yugo. ¿Con quién? ¿Con quién? El yugo es un seguridad de los otros. Grandón, fuertón. Y ubícate que el tipo, un viaje, llevó una jefa pargado que le pusieron el yugo. Imagínate cómo estaba la jefa. El yugo, acere. Y la cara así. El yugo. ¿A quién fue? A Raimel. Raimel se pató con un yugo. Se pató con el yugo. Vamos a ponerle el yugo. Acere, yo más bien a lo que me refería era con lo de las tentaciones. O sea, cómo uno maneja esas cosas. Cómo uno maneja esas tentaciones. Y cómo uno sabe llevar esos momentos porque, ¿sabes? Propio de que la gente te reconozca, de que la fama normal, cómo tú sabes cuando alguien se está acercando a ti, una jefa. En este caso, estamos hablando de la jefa. Cómo se están las muchachas. Las muchachas, porque hay mucha gente que no nos entiende cuando decimos Eva. Las muchachas se nos acercan por una cuestión de o fama o porque... ¿Eh? No. No es normal que eso no es nada. ¿Qué estás diciendo Raimel? Es lo que se refiere porque si es real que hay gente, no en cuanto a los artistas, hay gente interesada en la vida. No tienen ni que ser artistas ni nada. Puede ser un viejo millonario. Y ver al viejo millonario es lindísimo. De la noche. Puede ser gente que esté interesada por lo material o gente que le guste de verdad. Claro, claro. ¿Pero eso qué? A ti también. Pero eso... es lo que pasa que muchas veces Raimel, tú vas a sentarte aquí porque estaré bien. Pero no... Por ejemplo... Raimel, ¿no hay un mic inalámbrico por ahí? ¿Haceres? Ponle uno a Raimel que se siente aquí a Cere? Sí, dale. Dale, dale. Se está hablando. Raimel, se está en la entrevista. Está interrumpiendo. De momento todos quedando leados y tenemos... Cuando yo me ve, yo estaba en la tela. Yo imagínate que andaba con Poppy en Pauta 2. Si va a Cere. Yo fui a Cere. ¿Qué tema era? ¿Qué sabes? Dura Mahali. Dura Mahali. Pero nosotros fuimos para Len o algo de eso. Para Roman y Len. Nosotros fuimos a hacer algo de Roman. ¿A quién artista era? Len. Len. Roman y Len. ¿Pero eso lo pagaste tú? Claro, pero eso es propio también. Eso es propio también. Eso es propio. Pero la entrevista no es mía, ni tuya. Raimel. Ponte, ponte, ponte. La misma cosa. Pero siéntate. Ya. Ya, ya, ya. Mira, cabrón. Al artista que vamos a presentar a continuación. Lleva dos horas tratando de sentarse al lado de Poppy. Señoras y señores, quiero que recibamos un fortísimo aplauso a Raimel. Raimel. Lo logremos. ¿Qué pasa, el desgraciado? Ahora sí se van a hacer como hacer. Se jodió esto. Ahora se jodió esto. Mira, quiero que me cuenten, ahora tú que te sentaste ahí, una anécdota graciosa que la haya pasado en un concierto. ¿Qué tú dices? Aparte de la de Laurel. Aparte. Esa es Aguilar, yo tengo una que está heavy. Hecha, hecha. No, pero no, no, es graciosa, pero no, es de todo mundo, de los tres. Íbamos pa Camagüey. Tenía concierto en Camagüey. Yo iba en un carro con una chiquita y yo iba a ir con Len en otro carro. En los muchachitos. Ok. Y manejando, me cae como una gota de grasa en el pie. Dice que de grasa. Me cae igual con el pie porque me quemé el pie. Y cuando miro pa' abajo que levanto la cabeza, me meto contra la acera y de la acera fue un póster. ¿Qué? No, la acabo con el carro. Póster, pero... ¿Un carro esquilado? Sí. Ok. Mucho dinero que pagamos. La chiquita metí así. Y yo me quedé así. Lo más cómico, mi hermano, que yo iba atrás. Espérate, ya me... Y de pronto Bobby iba aquí y de pronto, mi hermano, que viajas a 10 km por hora, pero fue un accidente mongo. Yo voy a Bobby así y de pronto el carro va así. Contra un póster. Me cayó, me cayó son el pie del W. Mirá y cuando levanté la cabeza ya se había ido. Y la chiquita así y yo dije, no, me quedé así. La madre. La chiquita no hablaba ni nada, la chiquita metía así y yo, papi, papi. Atrás atormentándome. Papi. Y yo así. Cuando yo siento que la chiquita dice, ah, yo dije, ah, está viva. Está viva. Y ya, eso fue en Ciudad Ávila y yo tenía que ir ya para que me voy a cantar ya directo. Cuando tú sentiste a la muchacha más muy bien. Ya, Bobby, apura, te tienes que irte a... A la cara de ella. Vete en el otro carro. Bobby, vete en el otro carro. Porque tenía que cantar. Me fui en el otro carro y se quedaba este cojurón solo esperando. Eso es. ¿Qué te cayó de pie? Sería como un... Me sentía cocaliente. Eso fue una anormalidad de Bobby grandísima. Me sentía cocaliente. Me pidieron a cantar, yo tenía que irme a cantar. Y lo dejo a él y Hurón con el carro chocado. La situación. Te cuento que yo mandé a que bajara mis maletas. Ah, este manda a Hurón a que coja su maleta y Hurón cogió las otras maletas. Este se quedó sin ropa. No, no, acabó. Me la dijeron con los... Y dinero y todo. Mi maleta, donde estaba el dinero y todo. Le dije, Hurón, bájame esto y esto y esto. Ellos en la carretera oscuro, con el carro roto, sin dinero y sin nada. Qué clase de pandilla. Empieza a cafajarse. Ah, en una... Viene la... Este logra... Con Mede. Con Mede. Me salvaba toda la vida. Logra la escatulita esa. No, Mede va primero en el carro. Ok. Y consigue como la... Y Hurón en vez igual a este. ¿Cómo está Hurón? Con el telefine, mami, mira. Tuve un accidente, mira. Vamos, todos los pines. Lo de las maletas que vamos a entrar al final. Él bajó dos maletas y ya a la hora cuando llegó el carro quedó la escatulina y le dije, yo ya logré ya sacar el carro de aquí ya sabes porque el carro estaba todo desbaratado, ¿verdad? Sí. Y yo le digo a Hurón, Hurón, dame mis maletas. Dice, voy, mi hermano, cuando el bicho me trajo las maletas, yo le digo, Hurón, ¿y mi maleta dónde está? Dice, estas son las maletas que tú me mandaste a coger. Mi hermano, mira, sin dinero, sin un peso, en si lo había botado, sin ropa. No, mi hermano, no, mi hermano, la hija está, yo a la hora en el bar del concepto mío comiendo piso y Hurón caminando por todo Ciudad Ávila. Y con la maletica del chanclete ese concepto mío. Mi hermano, me da tremenda pena con Hurón, pero aquí no sale nada a esta hora para allá, eso es por gusto. Y le mandaba un mensaje a este, se ve que tú tienes amigo aquí. Porque estás botado. Yo voy a ver cómo llevo a La Habana, ¿verdad? ¿Está bien? Tranquilo. Me decía, me recuerdo, por esa situación, mi hermano, lo recogí en una esquina y es tan cínico que yo no lo quería recoger. El cosote mío le dice, dale, bro, móntate. Dice, gracias. Y se montó así. Nos metimos una hora sin mirarnos, en el medio de la plaza estaba el de la piña volada esa. Y yo aquí, con dos maletas, en el medio de la piña volada. Y yo la mano lo miraba así con tremenda mala cara y él cogí y me tiraba así la cara. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, me miró así y me dijo, ¿me tienes hambre? Mi hermano, nos metimos casi una semana en Ciudad Ávila, ¿no? Una semana en Ciudad Ávila. El cosote ya, después en Ciudad Ávila, piscina, él la vivió rico ahí, ya piscina. Esa era su casa. Me decía, mira el gallito que me eché ahí. Y le decía al dueño de la que sin conocerlo, me de ti, todo, no, 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 un complaint, es decir, una bronca que tú digas, brother, una vez. Una fazón de atrás. Sí. Por el mismo hurón. Por todo hurón. Mi hermano. El hurón es el que falta de ese, si hurón ya tiene puesto el parol y dice que viene pronto. A ser en el bocata, salimos a mi y tuyo, no sé, un lado. A ser en el 84. Y tú sabes que aquí, no sé, la gente iba a comer sus pancinos. sí. Nosotros teníamos contacto y todo, wey, ya además, pide tal pan, tal pan, para cuando lleguemos, eso estaba lleno de gente. Se va a llevar, claro, tal pan y tal pan, yo no he dicho tal pan y tal. No, que comían el bocata todos los días, ustedes. Y tú. Yo, ¿de dónde, chico? Una vez, yo no salí. Pero la bronca, pero la bronca, ¿está Raymel ahí? No, Raymel estaba en Perú con One Piece. Ok. Y yo cojo, y fuimos, parqué un carro en la esquina, y le digo, dale, recoger los panes para irnos. Estaba la ventanilla arriba, está, está. Está lavado. Y de momento, tú sabes, gurón se prestando chucho a la gente. Ajá. Viene una chiquita y me hace así en la ventanilla del carro. Bam, bam. Oye, esta está borracha ahora, esta pesadita, va a ser, me dio un canal. No sé, bam, bam. Bájale, oye, que usted tiene. Oye, mira el culón que está fajado ahí. Y yo, 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 cuando vino para atrás, tú sabes que está la discutidera esa, que oye, para atrás, desde que llegó el chef de tabla, el consorte. ¿Tú abriste? Sí, yo, gurón no se había fajado. A mí me dijeron que él estaba fajado, gurón lo que estaba discutiendo, coge, le he hecho tabla, el consorte. Bájale, bájala. Empieza la fajación a andar, gurón le mete un extrañón, pero nosotros estábamos volados, el pecho tuyo. gurón le mete un extrañón al tipo, que se ve así y todo. gurón que era. gurón que es luchador. Pero en una de esas, bueno, yo no sé cómo yo caí abajo, y el consorte me coge por cuello. ¿Al que tú le echaste tabla? Sí, me empieza a meterle seis y medio, y yo empiezo a tratar de soltar, de zafármelo, pero veo que me está apretando más, para mí, ¿qué le metí? Me dice el desmayado, me dice, no, el consorte me dijo, yo, pensó que me había desmayado, que me había matado, cuando se estoy soltando, me le volví a echar tabla de abajo. Un anillo jorobado, no te puedo explicar. Un anillo grandón jorobado, le eché tabla. Entonces, mi hermano, en plena fajazón, que la fajazón la busco, yo con piedra, yo con unas piedras, para entrar para el dueño del bocadillo, y se ha dicho, oye, padre, se impuló, cuando vino, uno tirado así en la acera, tirado así, normal, así, cogí, le di una pata, le dije, ah, esa fue, tú, para la fajarte, tú también, me dice, a popito, ya, a popito. Dice él, que es una de esas, el consorte, que él le trae, a los cerreros, el consorte viene para arriba, y él estaba así, del consorte, y dice el consorte, a cerrer a poplar, le dice el uno, sí, a cerrer a poplar, me paro, a poplar. ¿Cómo diciendo ella? Que si se metía cinco minutos más fajado, él ya no podía hacer, que estaba cansado. Poppy, ¿qué te pasó en la juega, que te vio en un en vivo, que, que como que estaba en un lado, y que si el lado bajó, ni el del mar. Eso es cosa de esto. Y si que había unos cadáveres. No es serio, porque a mí no me gusta, a mí no me gustan ni los botes esos, que van la gente aquí, ni nada así. ¿Sabes? Por los tiburones, por las cosas. Y, fuimos para la fe. ¿Tienes miedo a los tiburones? Sí, claro que no. Pero igual, pero igual, pero igual, el animal que más miedo lo tengo, es cocodrilo. Pero de momento, me voy a bañar en la playa, sin lío. Pero aquí, déjame decirte una cosa. Aquí no, aquí yo no me voy a bañar en la playa. Ah, papi, ve, dale. En la orillita, meto los pies y yo, para atrás, piscina. Piscina, los tiburones a la orillita. Y en los botes que he ido, no me tiro, no me tiro. Todo el mundo, tírate ahí, vamos a tirar. Papi, tienes mala suerte, te encuentras con el tiburón ese día. Compártese, aquí ya está. Los cocodrilos, aquí están los cocodrilos, van para la playa, Ceres. ¿Y qué te pasó en las veas? Nada, fuimos a compartir, Ángel de los Ángeles, Ángelito, las evas, un consorte que tenía dos esquís modernos, y me importa eso, Ceres, que ya va a poder ir. No, que esto es moderno, que no se evita. Oye, dale para allá, que no puedo montar. No te montas. Se fueron para aquí, para allá. Me empiezan a hacer cuentas, y no, que si aquí, que si la mafia, que eso está lleno muerto abajo, que a cada rato salen los cuerpos flotando, esa es la primera. Yo no sé. Después viene una avioneta. ¿Y tú estabas arriba? No. Es sentado con su cerveza en la arena. Mi cervecita, mi ciguita, mi carpita ahí, y carne. En una de esas, una avioneta. ¿Qué pasó? No, que se perdieron dos chiquitas, con un jet ski, que no se quema. Sí, se perdieron dos chiquitas. Que no aparece. No puedo meterme ahí, papá. No, pero lo que pasó en las veas fue que se quedó un muño, por un poquito no cantaba. Ah, con cierto. Ah, ¿te pasó también eso? Ese era el cambio de horas. ¿Y qué hora es en las veas? Tres. Tres horas menos. Tres horas menos. ¿Y entonces? Tres horas menos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Tenías un concierto una hora? No, salimos, fuimos a buscar ropa, esto, lo otro, pero el sonido, ah, fui para el estudio grabé. Cuando llegué al hotel, comí, me bañé, y me senté con el teléfono y me quedó un muño. Me rompí, pero por gusto, y siento, pam, pam, la puerta. Y ahí yo. ¿Primel? No, una policía gorda, Prieta, con un blanco y yo coger otro a la puerta. Y esa gente con una linterna. Guau, no es inglés, no es inglés. Bueno, me hace tremendo susto, hermano, porque había que empezar a cantar a las dos. Y eran a las dos. Menos mal que cantamos a las tres y estaba soldado. Sí. Eran a las dos y yo, no me acordaba, yo tenía su tarjeta en su habitación, pero no me acordaba, era el piso 8, pero no me acordaba de la habitación. Y abajo, le digo a la recepcionista, mira su pasaporte, mira todo aquí, por gusto. Y ya la última cosa que le dije fue, mira, él padece el corazón. Si él le dio un infarto y le pasó algo, es responsabilidad. para mí, pero es su responsabilidad porque mira cuántas pruebas le enseñaba y ya parece que se asustaron y mandaron la seguridad que lo esperaba. No puedo. No, no hay que decirlo. Dicen, ¿qué hice yo hacer? Porque me queda así, ¿qué hice yo? Si yo no he fumado. No sé, no fuman ni en la habitación, cigarros y tal. Oye, ¿qué es esto hacer? No, y en inglés. No, un poquito. Y en inglés, ¿el lío es que es en inglés? No sé si no se ha despertado. Yo me imagino esa situación, Bobby en queer. No, 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 me llamaron por teléfono a la habitación, ya cerré la puerta y me empezaron a hablar en español. Conmigo, yo, todo el mundo. Que está su manager aquí, que no sé qué más. Y yo, cuando miré el teléfono, el teléfono explotado. Bobby, cinco, cinco artistas que tú crees que han influido en la carrera de Wow Bobby. Cinco artistas. Ya sea internacional o nacional. Diezyuni. Ok. Yomil. Diezyuni, Yomil. Chocolate. La moda. Marante. No sé, todavía. Todavía. La moda y pienso como que el Parika, que fue el que me enseñó. Juan Gabriel, papi, que gracias a Juan Gabriel te quedaste en Perú también. No, pero Juan Gabriel vino después de almuerzo. Eso fue el que lo partió en Perú. Juan Gabriel vino después de almuerzo. Cinco. Juan Gabriel dice que vino después de almuerzo a hacer. ¿Por qué después de almuerzo? Ya estaba pegado ya. Es como un decir. Ya estaba pegado ya. Chava. No, ese tema nos ayudó en Perú. Y eso te iba a preguntar, los artistas en Perú como que, como que tienen una. Se escucha mucho. Reparto en Perú. Claro, es el género de la calle. Es como Cuba, es el género de la calle. Sí. Se escucha las artes, trending. Allá hacen los eventos, tú sabes, el Barbie, el Dariante y todo. Sí. Pero lo que es la discoteca, el reparto. Sí. El reparto cubano. Ahí todos los pernos están haciendo el reparto. Mira, yo la primera vez, la primera vez que. Un concierto y todas mis canciones en salsa. Yo leo a la discoteca, a los conciertos, y salió un concierto. Y buenas noches. Toma tú. Y el tema de esta gente, la moto de Bobby. Todos los temas de esta gente. El Yari. Yo me di cuenta. Yo me di cuenta de eso, con los cuatro. Y entonces. O sea, yo sabía, yo sabía que en Perú se escucha mucho la música cubana, pero hasta donde yo tenía entendido, era más como la salsa. La timba. Si no, pero ahora el reparto. Ya está pasando algo negativo con la salsa, en el sentido que, hermano, el reparto se adueñó. Fíjate si es así, que ahora van a hacer otro festival más de reparto. Después de otro festival más de reparto, ¿sabes? Luego, el repartero, como tú te imaginas, está pegado. Sí. Guau. Manu Manu Manu. O Danny Omar. Danny Omar está bien visto. En aquel momento no tenía entorno, pero en Perú. Sí. Estaban pegado. A lo mejor en Estados Unidos, pero en Perú es pegado. Poppy, ¿por qué tú complines con Harrison en su momento? ¿A qué se debe? Sería porque yo cantaba con la moda y... ¿Y la moda tenía problemas con Harrison? Yo estaba picadito por una revita. Y ahí lo que yo hice fue ubicarme, pero no fue nada fuller nunca. ¿Nunca? Sí, nos fajamos el viaje. ¿Se fajaron? Y con Harrison no con la seguridad. Nos fajamos, pero ya después aclaramos dos. ¿Hoy por hoy se hablan? Sí, sí, sí. Sí, Bobby, cuando yo empecé a trabajar con él le dije, ¿con quién tú has tenido situación? ¿A real? Me gano, me gano, me gano, se acabó el problema. Pero yo era, ¿cómo deciste? ¿Problemático? No, no, yo era... Por eso ubicaba allá. Tú salías al paso por tus amigos. Tú no estabas viendo los cuentos, con un pan y este, entró directo. Y uno sentado y él seguía. Y venga acá, no eres un artista polémico, como que has estado envuelto en muchas polémicas, pero ¿has sabido evitar? ¿Eres un artista que evita las polémicas o te gusta como montarte en esas cosas? Yo no dejo que mis artistas estén en polémica. No, y yo no... A mí me ponen un cartelón y realmente me dicen, mira, pues se hagan un cartelón y le digo, paga, no, la lucha. Sí, pero no, yo se lo digo, pero yo no dejo que ningún artista me pregúntale, a mí no me sonó más así. No, y yo no... A mí, tú sabes, empiezan a tirar puya, 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 porque hermano, cuando tú estás en tu momento es cuando vengan las puyas. Sí, claro. Y yo, mi hermano, nunca vengo, porque eso no me sirve. Incluso cuando yo tuve a Poppy, a Wampy, que no estaban pegados, porque hubo un momento que ellos se pegan y después no estuvieron pegados, ¿sabes? Wampy no estaba pegado ni a Poppy tampoco. Y yo le decía a Poppy, que hermano, tú viste, por ejemplo, Kimi y Jordi, qué peados están, mi hermano, mi hermano, la competencia está dura, ese piñe tan duro, ah, y Bobby, Bobby y Wampy, hermano, Wampy me decía, va a luchar un paro, tranquilo, va para encima, y Bobby también, y yo decía, esa gente lo coge el lucho, ¿serio? ¿Qué está cogiendo el lucho? Eso yo me voy a volver luego. Y después, mi hermano, que hermano, y nos trataron en su momento de humillar, nos quisieron pasar por arriba, ¿sabes? Porque en las directas y esas cosas que hacían, era como que, tú sabes. Pero, ¿tú crees que, que más los artistas o digamos que, no, no, y hablaba de alguna manera que a mí no me gustaba tampoco, igual que, igual que su equipo. ¿Pero no crees que, que eso, de alguna manera, fue, o ni él estaba, influyendo? Hermano, se lo sabe él, pero, ¿sabes? Eso es lo de menos. Claro, sí, claro, son etapas, son etapas. Ese es el artistaje. Y después, mi hermano, nos tocó a nosotros, y yo no dejé que ningún artista mío, saliera en una directa, esto es más pegado, tú sabes, incluso de los míos, Fistradero y Arrullet, Arrullet es más caliente, así que le gusta estar ahí en el front, hay dos, y yo siempre pregúntalo, papi, estoy regañando, y baja esto, y baja esto, y baja lo otro, o sea, baja ese cartel, a veces no le he dado a los influencers, pero a suyo cartel es fuerte, y no me gusta, mi hermano, eso lo veo feo, eso a mí no me gusta, mi hermano, estar diciendo que yo estoy más pegado que tú, porque es que yo pasaba por todas las etapas, papi, yo pasé con el Junkie, con Jacob, con Ángeles, con Yuza, yo pasaba con muchos artistas, momentos buenos y momentos malos, mi hermano, claro, una experiencia de eso, me sientes mal, mi hermano, cuando tú no estás pegado, y la lucha, entonces, tú ves la gente pegada, y si te hablan así, tú te sientes mal, ¿crees que, que, que de alguna manera, algunos manejadores de artistas, han, como expuesto mucho su ego, en las redes sociales, y hacer sentir mal, a otros artistas, o manejadores? te digo la verdad, cuando yo empecé, que yo fui representante del Junkie, di la verdad, sí, yo también, era un indeseable, no había, lo que no había, redes sociales, yo tampoco era tan, de apartarle respeto a la gente, pero sí tenía una locura, dile cómo andaba, dile cómo andaba, andaba en Blazer, el día entero, con seguridad, papi, una locura, esa es la otra, viviendo en la movie, había viajado, y había traído mis telitas, y ya, yo lo que andaba, era con el Junkie, el día entero, pero yo estaba en los lugares, y mi película, papi, una locura, y mirando a la gente, a veces, por encima, y cuando pasó el tiempo, es que te das cuenta, que es una estupidez, por eso no puedo juzgar, a las personas, sí juzgo a las personas, que se mantienen siendo así, porque coño, tú pasaste ya por ahí, y viste, y te cuentas, que es una película, que no es real, es malo, porque cuando tú sales de Cuba, eres un publicado, porque yo sí, he salido de Cuba bastante, y he lidiado con empresarios, súper importantes, con disqueras importantes, y cuando tú llegas, tú tienes que sentarte, bueno mira, él es fulano de Cuba, si el cubano es número uno, pero cuando fulano te dice, hola, y mira fulano, mira, él es el de Warner Music, él tiene firmado, a Maite Perroni, al otro, y ha hecho no sé cuántas cosas, y tú que has hecho mismo, no, yo trabajé con fulano, que mis artistas, yo no los discrimino, pero Cuba papi, es una locura, y hemos logrado cosas ahora, internacionalmente, pero en aquel momento, era nacional, hasta gente zona, era bastante nacional, lo que hacíamos, eran giras internacionales, Italia, conciertos aquí, en Estados Unidos, y Irán, pero era muy nacional, ¿o a Bobby, o a tus artistas, tienen alguna disquera? A ver, yo le firmé a Bobby, un disco con Planet, ¿un solo disco? Sí, ya sale ahora, el 15 de septiembre, y está en Daria Rolai, con Planet, ya, Wampi en su momento, estábamos con una distribuidora, One APN, ok, yo quería preguntarte algo, con Warner, sí, en su momento, y cuando estaba con Jacob, Michelle logró, ¿tú estuviste con Jacob? Sorry, en su momento, que fue una locura también, yo quería preguntarte, ¿qué tanto le puede aportar, una disquera, al artista, y por ejemplo, Planet Record, es una disquera, donde tiene, también un catálogo, de artistas internacionales, y a veces, a mí me causa, mucha duda, de por qué, esos artistas internacionales, ¿tú conoces que están en Planet? No sé, yo he visto mucho, que han hecho, no que estén en Planet, sino que han colaborado, por ejemplo, con Cuban DJ, por ejemplo, si fuera Cuban DJ, pero antes, no, no, pero bueno, pero hace la colaboración, y sale por Planet Record, sí, pero escúchame, Cuban DJ es Ferrante, se buscó un nombre artístico, Cuban DJ, empezó a trabajar su carrera en solitario, y él utilizó sus conexiones, para a lo mejor, o se gastó un dinero, en hacer una colaboración, pero por ejemplo, Omega, es de Planet, ok, pero Omega no tiene la obligación, de grabar con nadie, Omega en la distribución, es con Planet, está bien, sí, pero tiene el contacto directo, con artistas internacionales, y entonces, lo que yo digo es, ok, yo creo, que saldría mejor, en una canción, claro, de Omega, con Bobby, o Omega, con Divan, o qué sé yo, el contacto, de un artista internacional, y dárselo, no, yo siempre se lo he dicho a Ferrante, y de repente, no, la primera canción, fue con Jomile Erdán, y Sergio, yo estuve de acuerdo, para el tema de un palo, pero yo le dije a Angelito, y vos, el segundo tema, tiene que ser con un, internacional ya, porque firmamos en Werner, y están ahí a la mano, y había dinero, para invertir, y el segundo tema, no es discriminando, porque el segundo tema, fue con el Micha, con un salvaje, pero yo dije, papi, yo llamo al Micha, y grabé con el Micha, entonces, ¿qué está haciendo Werner? eso lo puedo hacer yo mismo, a la disquera que venga, y me diga, no, yo te voy a firmar, y yo te voy a poner a grabar, con Jomile, con el Micha, papi, yo los con todos, claro, puedes irle directo, y todos me dicen que sí, tampoco es una mierda, pero un tema que esté bueno, que se le presenta, todos me dicen que sí, ¿entiendes? eso también se lo planteaba, mucho a Ferrantes, el tema de las features internacionales, ¿entiendes? por ejemplo, lo de Ovi, lo de Ovi, yo soy yo, pero ya Rulay, pero fue directo, si no, no, Ovi y Rulay, empezaron a hablar por Instagram, después de Rulay, empezamos a hablar por Gualsar, y yo empecé a hacer tremenda amistad, con Ovi, ¿sabes? y ojo, y llamó a Ferrantes, mira, Ovi se montó, eso nos costó buen trabajo, súper bien, en el sentido, de que Babi, hubiera dicho, no voy a grabar, ¿vas a sacar el disco ahora? El 15 de septiembre, ¿y tienes Flamingo? El 23, 23 de septiembre en Flamingo, ya lo saben, Caero, 23 de septiembre, en Flamingo, ¿cómo vayan? ¿podemos ir para? No lo sé, ahí está, ahí está, ahí está, está la mano, 23, claro, te voy a decir, son 100 de entrada, bye, 23 de septiembre, en Flamingo, y el 15 sale, mira, el 15 lo vamos a invitar, también a lanzamientos discos, duro, Marlene Maceda, se va a comunicar con ustedes, le vamos a mandar las invitaciones, y todo el mundo, porque vamos a hacer, la premier del disco, o en Santos, o en Kiki, simplemente sea en Santos, coño, che, ahí vamos a estar, estás loco por comer papitas de Kiki, Popi, nosotros tenemos, papitas de Kiki, las papitas de Kiki no se las han comido, no, yo no estoy comiendo carbohidratos, jajajaja, jajaja, mi amor, las papitas, mira, nosotros tenemos una, una sección aquí, que ahora mismo no está el snicker, porque no lo compramos, ¿cómo que no está el snicker? producción, mira si hay un snicker ahí rápido, que bifia, que bifia, no, vale un pan con perro, y entonces, lo que te damos el snicker, tú tienes que dar, un mensaje, ¿sabes? es decir, te damos el snicker, y mientras te lo comes, tienes que dar un mensaje, no tiene que ser un mensaje, de la música, sino de la vida, un consejo para los jóvenes, también que te ven, para la gente que te sigue, entonces, ok, el snicker no tiene nada, porque la gente dice, ay, ¿qué tiene? no, el snicker no tiene nada, ¿no tenemos snicker? de momento no tenemos snicker, primer no puede hacer eso, porque se puso los dientes mismo, bueno, 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 a ver, a ver, Anthony, mira, cógelo con el paquete Bay ese, con el paquete Bay, que es cubano, Dani, con el paquete Bay, chacho, bumbum, ok, ese, 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 llegando aquí, lo primero, ok, entonces, sin darle, sin darle bromo, no va a ser que se vayan por un canal, que no es, no, 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 eso, eso, eso se fabrica aquí, un mensaje, para los jóvenes que están empezando la música, lo que tú quieras es un mensaje de vida, lo que tú quieras decirle, un mensaje, un mensaje, lo que, y come, abre, mientras te lo come, chacata, da tu mensaje, ¿qué jugas estas, chicos? no tiene nada, no tiene nada, siempre piensas, siempre piensas, no puede mensar que todo el mundo, igual que no pasa, vamos a meter una jugada ahí también aquí, no tiene nada, chico, cómete uno, pibu, claro que me voy a comer uno, está de 60 euros, oye, que bola con este, mira, se abre por aquí, se abre por aquí, se abre por aquí, y a ti que te pasa en la mano antes, me abrí la muñeca, yo soy zurdo, mira veo, mira, ¿te vas a probar uno? coge, coge, no puedo comer, 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 es que nos parecemos, ¿en qué? en la cara, el cuello pegado, ese de nosotros, o sea, no lo veo, viene, viene, ahí, esa cámara, que nunca dejen, de pelear por sus sueños, que sigan adelante, que no se dejen, nunca, 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 ahí nada más, y que fuimos con Rameel Records, que la compañía lleva el resultado en Cuba, ahí, ahí, y el mensaje tuyo sería, dale el paquete, no puedo, no puedo, no puedo, pero que importa, aguántalo, pero si, que importa más, no hace nada veo, y la equivocada, bueno, a mi teología, me escriben, muchachos de Cuba, y yo trato de responderlo a todo el mundo, el Cuba es mucho caliente, no se siguen por los contratos, a veces, tuvimos un contrato, y te hacen un video de siempre, eso lo puedes pagar tú, me entiendo, buscate un amigo que te lo pague, sigan a firmar los contratos, que están seguros lo van a hacer, y que sigan haciendo música, música, buscan su socio, que tenga un estudio, y graban 100 canciones, entiendo, no sé, no, tengo que grabar con Poppy, tengo que grabar con Yarrulay, no papi, hagan música, su música, las oraciones que han hecho con Poppy, con Yarrulay, no se han podido, hagan su música, sabe, hagan su propia música, busquense, cuéntrense, si se maran, no van a lograr nada, si te meten en el estudio, sale un palo, gracias a toda la gente, que nos escuchan caballero, gracias a The Outside Element, gracias a nuestro equipo de producción, gracias a la gente de One Nation, gracias a Susu, nuestra querida Susu, y gracias a Poppy, gracias a Poppy, a Raymel, gracias a todos caballeros, gracias a Uro, y a Uro, y a Uro, y a Uro, que se llama, que un dato que se llama, Joao, ¿no? Joao, eso es mentira, no es que la gente se llama Joan, Joan, ¿sabes Uro? Tiene puesto a Uro y a la familia, sí, coño, a la familia Uro. Sí, a seré, espérate, 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 ¿no le enseñó a la hermana? ¿Cómo sé, a seré, a seré, a seré, a seré, él coge el tremendo lío, mira, que lo apoya a cantidad, mi hermano, y lo quiere tal y como ese, ¿entiendes? y lo mejor que tiene Uro es que lo quiere en tal y como ese. ¿Cómo, las negritas que salen en el... Oni? Tremendo lío con eso. ¿Qué pasó? Y para tu país se bajó ahí, ¿no sabes, cara? Vamos, nos vemos al precio de mi estudio. Espérate, un saludo. Si yo no saludo, si yo no saludo. Urón, Urón, estás más que invitado. Saludos para Darían Agüero Rodríguez. Saludos para Posca, hermano, Oye, Urón, estás más que invitado, acero, cuando llegues vienes para acá. ¡Suscríbete al canal!